Hoy hay otra novedad, me he cambiado de amarre, me he venido al lado de mi amigo Andy, del Lady M y bueno, esta es la panorámica que tengo ahora tengo todavía por ahí enfrente al Open Arms, al Rescue y unos cuantos de estos y bueno, más cerca del varadero, aunque lo usaré poco, el varadero tengo ahí al lado los baños y este es el panorama general un catamarán bonito ahí enfrente, os seguiré contando